La Agencia de Renovación del Territorio dio a conocer que bajo la política de paz con legalidad que lidera el Gobierno Nacional, se ha logrado invertir en los 17 municipios PEDET que hacen parte de la subregión de la Cuenca del Caguán y el Piedemonte Caqueteño, cerca de 1.1 billones de pesos para el desarrollo de 344 proyectos. Tenemos un balance muy positivo para la subregión Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño en el marco de la política de paz con legalidad liderada por el presidente Iván Duque. Hoy tenemos más de un billón de pesos en proceso de ejecución para las iniciativas del Plan de Acción para la Transformación Regional. Proyectos que atienden 344 necesidades planteadas por las comunidades en el marco de la construcción de nuestros PEDET y estos se encuentran en los sectores de vías, minas y energía, educación y agricultura. Hoy podemos destacar que parte de las comunidades ya han participado de estas primeras piedras, de estos procesos de entrega y de ellos ya tenemos también unos proyectos que se encuentran en la fase de ejecución. De esta forma estamos movilizando más de 1.100 iniciativas de nuestras 3.322 iniciativas y esperamos en este reto que tenemos de implementación de los PEDET poder atender el 100% de las necesidades planteadas por la comunidad rural en una articulación institucional desde la cooperación internacional y claramente desde nuestras administraciones municipales y departamentales. Estamos avanzando con la estrategia de obras PEDET fase 3, estamos ya en una fase de culminación. Son estas obras de baja complejidad ejecutadas por las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de base y esperamos pues ya 31 de julio haber finalizado intervención en los 17 municipios de la subregión. En el mecanismo de obras por impuesto estamos a la espera de poder entregar esta segunda fase de la vía Paujil-Cartagena de Chairá con recursos de Ecopetrol, también un puente en el municipio de Cartagena de Chairá y la dotación que efectivamente Bavaria dio a las sedes educativas rurales. Y obviamente pues contamos con los recursos de OCAD Paz, estos recursos que le apostaron y le dieron ese espaldarazo a las iniciativas PEDET. Estamos ya con iniciativas o proyectos mejor en fase de ejecución y otros que se encuentran en esa fase de alistamiento contractual para iniciar con la atención de las comunidades planteadas en nuestro PEDET.